No deje de leer la primera edición de 2016 de la revista El Empaque Conversión. Iniciamos este nuevo año reforzando nuestro serio compromiso de llevarle las últimas noticias, novedades, tendencias y tecnologías a profesionales latinoamericanos de la industria del envasado y de la conversión. Nuestro tema de carátula es un artículo que presenta diversos casos de éxitos de envases activos e inteligentes lanzados recientemente al mercado mundial. Conozca en este reportaje cuál ha sido su evolución frente a los retos y necesidades de los consumidores finales para permitir que el envase vaya más allá de su papel de contenedor y protector y se convierta en un jugador activo en frentes como la lucha contra la falsificación de los productos, el desperdicio de los alimentos, el monitoreo de productos farmacéuticos para su correcto manejo y administración y la oportunidad de comunicarse e interactuar con el consumidor final, creando un universo de oportunidades de marketing y manejo de marca. Encuentra además en este número de la revista un artículo que describe cuáles son los fundamentos de la flexografía y conozca aquellos conceptos fundamentales que lo pueden ayudar a convertirse en un mejor impresor, conceptos que constituyen la base de cualquier estrategia de control del proceso de la impresión flexográfica. Le recomendamos leer el informe especial de percepción de la industria flexográfica latinoamericana, una visión de sus protagonistas, expertos impresores de empaques, proveedores, representantes de fabricantes de maquinarias y equipos y muy destacados profesionales de la industria en nuestra región, tuvieron un diálogo abierto con el empaque conversión, en el que ofrecen sus visiones sobre los distintos aspectos clave que están trazando el rumbo del sector flexográfico en América Latina. También tenemos un adelanto especial sobre el enfoque y las distintas soluciones que en materia de sustentabilidad se presentarán en la más importante feria de la comunicación gráfica e impresión del mundo, Drupa 2016. Por último, lo invitamos a leer la columna de opinión del experto en diseño e inteligencia de mercados, Guillermo Dufranc, quien en esta ocasión nos explica cómo los envases deben transformarse en la misma medida y al mismo ritmo en el que se transforma la sociedad, y especialmente cómo deben anticiparse y responder con creatividad y oportunidad a los cambios demográficos que siempre se están experimentando en ella.